¡No, no, 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 no! Toyota, sponsor oficial de la Copa Bridgestone Libertadores Bridgestone te lleva a lo más alto de América Ahora la Copa Libertadores se llama Copa Bridgestone Libertadores Seguí a tu equipo donde juegue con Aerolíneas Ingresá en aerolíneas.com y conseguirás mejores tarifas sin cargo de función Aerolíneas Argentinas Despegar.com El mejor precio para tu hotel Siempre hay un lugar y un argentino preparándose para recibirte bien y darte las gracias Argentina es el lugar que tenés que comenzar Argentina, un país con buena gente Presidencias... Inolvidable recibimiento para Olimpia en el estadio Defensoras del Chaco Algo que quedará grabado En la historia de Olimpia Sin dudas, más allá de lo que ocurre esta noche También está Tigre También está Tigre en la cancha Si tienes el talento para ser el comentarista de la pasión Bridgestone Participá en Bridgestone Participá en BridgestoneLibertadores.com Y ganate un viaje a la gran final de la Copa Va a posar para los reporteros gráficos el conjunto matador de victoria Allí está el equipo de Pipo Grossito con la notoria ausencia de Rubén Bota Y vamos a revivir la salida Excelente Inmejorable De Olimpia un respaldo Colosal para la O La formación de Olimpia El conjunto de Berugo Almeida para esta noche Llegó la torre Pien Olimpia va con Martín Silva en el arco En el fondo Mansur Miranda Que hizo un gran gol de tiro libre en la ida Candia Silva Ortiz Aranda Jiménez Ariosa Juan Manuel Salgueiro Vareiro Equipo de Ever Hugo Almeida Una trayectoria Una leyenda aquí Y ahora es tiempo de conocer a Tigre que tiene la ventaja que trajo desde Buenos Aires Javi García Javi García Celarquero Paparato Echeverría Orbán La acostumbrada línea de tres Y si hay un integrante más en la mitad de la cancha Ferreira Peñalba Díaz Gal Marini Leone Dos bien abiertos Poblando la mitad de la cancha con Con esos tres jugadores en el centro Pérez García Le Guizamón Borosito Néstor Borosito el entrenador ¿Quién es el árbitro del encuentro? Recordémoslo Darío Ubreaco Será asistido por Miguel Nivas Nicolás Tarán El cuarto Fernando Fals Cuarteto Uruguayo Muy bien Van a cambiar de sector Allí está el árbitro Uruguayo Te recuerdo Dirigió un partido controversial de Olimpia En Buenos Aires contra Arsenal Creo que fue en Copa Sudamericana Sí, la Copa Sudamericana 2011 La que ganó la U de Chile, Gustavo Banco de los relevos de Olimpia Marlí Vector Centurión Jorge Baez Carlos Humberto Paredes Fabio Caballero Arnaldo Castorino Tomás Guzmán Y Juan Carlos El Tanque Ferreira Los probables reemplazantes de Tigre Julián Albil Donati Rusculleda Itabel Escobar Tacla y Santander Muy bien El árbitro inspeccionando los últimos detalles Todo está bajo control Aquí en Asunción En el barrio Puerto Sajonia Llegará Llegará el ok de un costado delvedor de la Confederación Sudamericana de Fútbol Todo está por suceder Lo mejor por comenzar Aquí en Asunción del Paraguay Moverá la O Moverá Olimpia Ya se juega en Asunción Olimpia y Tigre por Fox Sports El pelotazo largo Terminio Derminio Miranda Arriba Galmarini no No saltó Llegaba 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 Richard Ortiz Tiene que realizarlo Tiene que realizarlo Nuevamente Paparato Todo lo hace extremadamente lento Tigre Tiene la ventaja Es lógico Lateral de Paparato Buscando a Pérez García Intercepta Ariosa Ganaba Ferreira Ataco De Pérez García Para Leguizamor Aparece Galmarini Para presionar Toca Pérez García Para Gastón Díaz Abre el juego Para Ramiro Leone Enfrentado a Aquilino Jiménez Traba Jiménez Ganó Leone Ferreira Orbán El libero es Mariano Echeverría Abre el juego Para Paparato Desinhibido Tigre Trata de meterse en campo de Tigre Ariosa Lateral favorable a Tigre Lateral para Tigre Tiene que realizarlo Paparato Hubo un reto allí Desde un costado Para el jugador de Olimpia Que no llegó a tiempo Galmarini Leguizamón En cara al juvenil Allí va Leandro Leguizamón Falta Que señor ahí Obstrucción Terminio Miranda Tiro libre Y de los buenos Es para Tigre Sí, se ve rotación en Tigre En este arranque Buena jugada Saca un hombre encima Los ataques Utilizan las habilidades Individuales De los jugadores En este caso Creando una infracción Muy buena Por cierto Para romper un poco Con ese fervor Especial que hay afuera Qué posibilidad Tiene Tigre Con Matías Pérez García De Zurda Ahora con uno menos Gustavo Porque Lucas Orban Salió con una remera térmica Debajo de la camiseta De color negra Que se veía El cuarto árbitro lo reprendió Y ahora se la están cortando A un costado del banco De los suplentes Insólito El tiro libre Lo va a ejecutar Matías Pérez García Tiene un pincel En el pie izquierdo Veremos Si dibuja El primer gol En la noche Jugado al poste derecho Silva Va a rematar Pérez García ¡Ah! El arquero Silva La mandó al corner Quiero decirles Que la barrera se adelantó Muchísimo Con respecto a la línea Que había trazado El juez Ubriaco Miren Allí está el detalle Eso Buen chance De todas maneras El arquero Silva Que estaba Esperándolo Y el corner Para Tigre Volvió Orbán Levantará Pérez García Ya está Orbán Dentro Del área mayor Va al centro Despeja Bien ubicado Aranda Tigre Dominante En el arranque Del partido Pelotazo de Ferreira No se esperaba esto ¿Eh? Así la acompaña Para dejar salir ese balón Con el jugador Ortiz Había falta De Matías Pérez García Tiro libre Favorable A Olimpia Lo va a realizar Martín Silva Mientras observamos Eber Hugo Almeida Que cómo reacciona Después de este comienzo Marlí Y había pedido tarjeta Por ese jugador Que salió a un costado Del campo Y... Pero está bastante inquieto Desde que comenzó El partido Saca el arquero Silva Arriba A buscarla Va Peñalba Traba con todo El jugador Leguizamón Peñalba Supera Aranda Abre el juego Para Galmarini Lo buscaba Pérez García Roba Salustiano Cambia Retrocede con Martín Silva Se ofrece como pase Como salida por la derecha Aquilino Jiménez Sale el arquero Silva Sin ser exigido Por jugador De Tigre alguno Sin compañeros a la vista Como para ir iniciando Desde abajo Directamente va arriba Mirá La pelota vuela Hacia terreno Tigrense arriba Para despejar Paparato Sale por Gastón Díaz Tigre Desde atrás Le quita Allí El jugador Freddy Vareiro Salgueiro Toca Aquilino Jiménez Para Aranda Roba Orbán Sale de contra Tigre con Pérez García Rápido pase Largo Demasiado Para Orbán de Peñalba Le pide rápidamente disculpas Lateral favorable a Olimpia Gustavo Sí El cuarto árbitro recién se acercó al banco Falsi Con toda la cantidad de futbolistas Había 8 claro Lo que pasa que Hanson Había quedado afuera de los suplentes Pero se sentó ahí a ver el partido Con sus compañeros Bueno lo expulsaron ya está En el túnel El chico que hoy no iba a ser parte De todas maneras De los 18 El tiro libre para Olimpia Lo va a ejecutar Julio Mansur La propulsó contra terreno De Tigre Arriba Orbán Llega para desviarla Y tirarla directamente afuera El jugador Silva Llega lateral favorable Llega lateral favorable A Tigre Vuelve Salgueiro Lateral Que tiene que realizar Orban Ahora Tira para Salgueiro Muy bueno lo de Salgueiro Muy bueno lo de Salgueiro No solo por esto Por la inspiración Sino por lo que tal vez No se vio Que fue el desmarque ¿Cómo está el banco Julián? Muy bien, muy tranquilo Como nosotros Que contamos con Trabeles Así están en nuestros viajes Y podemos estar tranquilos Ataca Olimpia Va al piso Orbán Entregando todo Y un poco más Levanta Orbán Así ganaba Arminio Miranda Toma Mansur Se anticipa Leone Matías Pérez García Amaga Toca Y va Tigre otra vez Con Gastón Díaz Peñalba Se desprende Paparato Buscando a Gastón Díaz Por la derecha Abierto Galmarini Por el centro Leguizamón Traba con todo Y la envía afuera Finalmente Richard Ortiz El capitán de la O Lateral que hará Galmarini Buscándolo a Leguizamón Galmarini Gastón Díaz Leguizamón Ferreira Rebote en Candia Sale de contra Olimpia Aquí recibe Alejandro Silva Gira y escapa Aranda Abierto Esperaba Salgueiro Le gana Finalmente El mediocampista Gastón Díaz Recupira Y sale Candia Otra vez Mete con todo Ferreira Buen quita de Ferreira Upa Toca Leandro Leguizamón Ahora sale Tigre Con Gastón Díaz Aparece Peñalba Desprendiéndose En la zona de medios Abre el juego Para El arranque De Olimpia Salgueiro Hoy En este arranque En este arranque Muy bueno De De Vareiro Ahí saque Ahí saque de meta Y alivio para Tigre Que la pasó bastante mal Hubo un despeje así fallido Este En realidad Forzado Por Porque se desequilibró O lo desequilibraron En definitiva allí Y después La jugada bastante confusa Manzur no puede impactar bien Buena ejecución en el centro Eso fue Un factor determinante La elevó Javi García Buscándolo Leandro Leguizamón Llega Matías Pérez García Toca hacia atrás Mansur Evita el córner Martín Silva Saque de meta Acomoda Martín Silva Sacará El golero de Olimpia Que adelanta sus líneas La pide Freddy Vareiro Salgueiro Sobre la derecha Alejandro Silva La elevó El ex arquero De Defensor Sporting De Montevideo Orbán Upa Loesio Orbán Le cobra La sanción Primaria Un empujón Allí en la mitad De la cancha Tiro libre Para la O Ahí Si Y Olimpia Que no elabora Desde atrás Entonces saca al arquero Y allí Apunta una cabeza Y se forma todo esto Pelota dividida Choques Tratando de ganar Alguna infracción La empujón El empujón de Orbán Contra Alejandro Silva Entonces es lo que Sanciona el juez El tiro libre Para Olimpia Va a rematar Herminio Miranda Ya lo conoce muy bien Javier García Es lejos El árbitro está indicando Que hay un láser Que perturba Al arquero Sí, color verde Así lo estamos viendo Así lo estamos viendo Y el sector alto Se pedirá una advertencia Protesta a Galmarini Lo trata de calmar Ubriaco Va a rematar Herminio Miranda También está Salgueiro Perfilado Para su pie derecho Que momento Mis amigos Que suspenso Busca Olimpia El primer gol Amaga Salgueiro Allí va finalmente Miranda Barrera Otra vez Herminio Miranda Tranquilo Sale El arquero Para atrapar Javier García Sale Javier García Con Gastón Díaz La eleva buscándolo A Leandro Leguizamón Pasó de largo Candia Pero había jugada peligrosa De Leguizamón Estiro libre favorable Olimpia ¿Qué pasa? Se empujan los jugadores de Olimpia En el afán de hacer rápido El tiro libre Se empujaron Lateral Derecho Silva Que se cierra La busca ahora Vareiro Intentaba Richard Ortiz La pierde contra Paparato El rebote en Richard Ortiz Saque de costado favorable a Tigre 2 a 1 Ganó Tigre En victoria En el encuentro de ida El lateral favorable El coajunto En esto Raúl Golosito Paparato Buscándolo a Gastón Díaz Recupera Aranda Richard Ortiz Buscándolo a Silva Sube Aquilino Jiménez Orbán Y su despliegue Bueno La bola bajó Pipo Peñalba Y Matías Pérez García Llegó a los goles Arioza Arioza En la bola Peñalba Para el pelotazo Para el pelotazo Silva Rechazo de Echeverría Toma Arioza 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 Asunción 14 grados Lateral Para Tigre Yo le digo Parece un poquito menos Bueno Allí se están abrigando Los muchachos de Tigre Lateral de Orbán Buscándolo a Leguizamonia Pérez García Pérez García De taco Rebotón Miranda Toma Mansur Richard Ortiz Adelanta y pierde Ante Galmarini Peñalba Silva Traba Sale Jiménez No llega Salgueiro Se cruza Orbán La pide Leone Allí va Leone Le gana la espalda A Aquilino Jiménez Leguizamon Galmarini Espera por Gastón Díaz Que le pasa Por detrás Galmarini Abre muy bien Para Ramiro Leone Ahora Galmarini Va como atacante A buscar al área mayor De Olimpia Llega al fondo Leone Se desvía El árbitro dice que no Saque de meta Para Olimpia La torre La fue avisando tanto Que ya estaba preparado Jiménez Ahí Como para acorralarlo Le tiró el cuerpo encima De todas maneras El partido no No es de buena calidad No tiene vuelo todavía Ni Olimpia puede hacerse con el dominio Ni tampoco Tigre Lo puede agarrar Descompensado La pierde Leguizamon Ante Mansur Lo toma de un brazo El joven atacante De Tigre Tiro libre Que ya realizó Mansur Buscándolo a Salgueiro No tan joven ¿No? Tiene un largo recorrido también En el fútbol del ascenso Como Gastón Díaz Sí, ahora te cuento Echeverría Echeverría Salgueiro no puede dominar La eleva Peñalba Salta Aranda Piedadolorido Ferreira Saría de contra Tigre Y falta contra Matías Pérez García De Herminio Miranda Tiro libre para Tigre Dos hombres del conjunto De victoria en el piso Sí, señor Gastón Díaz 32 años Jugó en Los Andes Colegiares Sarmiento de Junín Llegó a Tigre De la mano de Caruso Lombardi Y Leguizamón Leguizamón Otro hombre con muchísima experiencia En Tristán Suárez 65 partidos Y 18 goles En aquel club De la tercera categoría Del fútbol argentino 24 años Levanta Orban Se anticipa Mansur Arreira Peñalba Pérez García Lo va a buscar a Ramiro Leone Allí va Pérez García Hay falta de Alejandro Silva Sí, señor Tiro libre para Tigre Lo fue a chocar directamente Tigre maneja bien la pelota A través de De García De Peñalba No hay circuitos colectivos aún Pero cuando la tienen ellos donde Dan un charquito de calma A la jugada Lo que quiere hacer Es retener Esperar A riesgo de que Olimpia vuelva Y refuerce Defensivamente Sus posiciones Ocasión para Tigre Ocasión para Tigre En este tiro libre De Gastón Díaz Subieron Orban Echeverría y Paparato El más arco de Tigre Es Peñal 1'93 Corrió el balón Gastón Díaz El resto del árbitro ubriaco Ahora sí Levantará Gastón Díaz Peñalba va mal Primer poste Allí va el centro de Gastón Díaz Al fondo Arriba para defender Freddy Vareiro Sale Freddy Pelotazo de Vareiro Buscándolo Y no llega Ariosa Lateral favorable a Tigre Lo tendrá que realizar Paparato Aprovecha este momento Para reacomodarse Tigre en el partido Paparato buscándolo Alegui Zamón Alejandro Silva Richard Ortiz Salgueiro Va lejos a presionar Orban Salgueiro se lo saca de encima Abre para Aquilino Jiménez Hubo un golpe de Orban sin pelota aparentemente Sale Tigre Está jugando bien Salgueiro Se manda Candia Allí va Salostiano Candia entrega para Richard Ortiz Le dio el arco Controlable El remate Sacará Javi García para Tigre 0 a 0 Si uno establece como parámetro El rendimiento del equipo Salgueiro está jugando bien Aquí se deshace de Orban Y ahí lo toca exagerando No hay ni falta ni por asomo El rugido del público Pudo haber confundido El juez Uriaco Se pasó en la mano Salgueiro con Orban Saca Javi García Arriba Ariosa La busca Diego Ferreira El flaco Peñalba Lo recibe de Gastón Díaz Proyecta a Leguizamón Pero es muy largo el pase Se vuelve Leguizamón Saldrá Martín Silva para Olimpia Se adelanta Martín Silva La Bailivar La Bailivar para Salgueiro Vareiro Y Alejandro Silva El envío de Martín Silva Arriba Gana Leone Toque corto de Aranda Va para Salgueiro Espera Vareiro como puntero derecho El desvío en Ferreira Saca de costado otra vez para Olimpia Lo hará el propio Salgueiro Toca Jiménez Después de recibir de Alejandro Silva Arriba Llegaba Vareiro Con tranquilidad Sale el arquero Javi García Para dominar Saca Javi García Cerca de él estaba Freddy Vareiro Leguizamón Ariosa Mansur A la carga Olimpia Buscando el gol que le dé la clasificación Salgueiro Envío largo para Alejandro Silva Lo cruza Ferreira Buen giro de Alejandro Silva Centro para Freddy Salvó Paparato Complemento de Gastón Díaz Aguanta por aquí Leandro Leguizamón Marcado por Aranda Hay infracción Tiro libre para Tigre Señala Uriaco Se quedó pidiendo Marisa Leguizamón Tiro libre para Tigre ¿Cuánta gente tenemos en el estadio Marlín? Más de 30 mil personas Adquirieron sus boletas Una recaudación de casi 500 mil dólares El envío largo de Paparato La deja correr Herminio Miranda para que Sin sobresaltos Detenga al arquero Martín Silva Y Tigre agotó las 370 localidades que le otorgaron Sale el golero Martín Silva La elevó para Freddy Vareiro Espera también Alejandro Silva Rechazo de Orban Jiménez agachándose Falta contra Leone Y Amarilla No Falta común Cusga Uriaco El Chueco Tiro libre favorable A Tigre El partido es esto Es un lanzamiento arriba A ver qué pasa Algún rebote que se recupere en esta zona O sea, una moneda al aire Veremos de qué lado cae Levanta Orban Buscándolo a Leguizamón Lo mueve Mansur Llega Peñalba Antes que Jiménez Entro de Peñalba Va Leguizamón El arquero Martín Silva Resolvió bien Reclama falta El portero Vuelve Leguizamón Que tomó la chance Bien Leguizamón Porque fue obstinado Porque siguió Tuvo fe Sí, además sabía que estaba perdida Pero él tiró la pierna Así para ver si la pellizcaba Levanta Martín Silva 2 a 1 Ganó Tigre en victoria 0 a 0 por ahora Tigre avanza Cuarto de final Centro de Salgueiro El córner La envía Echeverría Tiro de esquina para la O Suben los grandotes, eh Va Mansur Va también Herminio Miranda Centro de Salgueiro Oh, llegaba desde atrás Mansur Salvó Orban Toca Leguizamón Insiste Aranda Salgueiro Que bien amagó La levanta ahora Pone la cabeza Richard Ortiz Casi se la lleva Al córner Orban Lo evitó Leone El rebote En Salgueiro Y el saque de meta Y alivio para Tigre Es Salgueiro Contra las respuestas defensivas De Orban De muy buen primer tramo de partido Esta es la que decíamos Lo más fácil era quedarse resignado Sin embargo Siguió corriendo hasta un pase Que picó y se deslizó Más a favor del arquero Sobre todo Porque estaba el defensor Allí cubriendo Era Miranda El último hombre Saca Javi García 25 minutos y medio Estamos por Fox Porsche Desde Asunción del Paraguay Con los octavos de final de la Copa Bridgestone Libertadores Desquite entre Olimpia y Tigre A toda marcha Aquilino Jiménez Salgueiro La pide Alejandro Silva Al piso Va Ferreira Lateral para Olimpia Lo realiza Salgueiro Intercepta Echeverría A cualquier parte la tira Lateral otra vez para el conjunto Franjeado Allí va Mansur Leone Alejandro Silva Se quiere meter Salgueiro Fechazo corto de Orban Salgueiro habilita a Jiménez Un centro muy elevado de Aquilino La persigue Ariosa No va a llegar Queda frustrado el juvenil de Olimpia Lateral favorable a Tigre Sigue siendo Salgueiro El que pone estas cosas Estos detalles ¿No? En el partido Acá Aguanta Ya lo veía A su compañero que le pasaba Fuera de De norma De la norma del partido Salgueiro No capitalizada por En este caso Por el lateral que sube Que es Joaquimones Arriba Aranda Despejó Y es lateral otra vez favorable A Olimpia Tiene que realizarlo Martín Galmarini Tigre en la salida Galmarini Candia Mansur Candia otra vez Rebota En Pérez García En Leguizamón Perdón Tiro libre ¿Está jugando el juez? O lateral Tiro libre Sí señor Corojo Jugaba peligrosa Sí señor Va a rematar Candia La cruza Candia Leone Falla Ahora aparece Alejandro Silva Centro de Silva Llega Vareiro Arriba El arquero Llegaba Richard Ortiz Increíble Viláquez Se salvó Tigre Lo tuvo Olimpia Lo tuvo Olimpia Este centro es realmente muy bueno Uno, dos en el área Cuenta que sobra el último hombre Y que bien gana acá Que bien gana acá El cabezazo es muy bueno de Richard Ortiz Hace lo que puede digamos Porque llega tal vez un poco exigido Y se la saca de encima García Todos bastante atentos al rebote Hay que controlar esto ¿No? Y Olimpia confía en eso En esos envíos al área Porque sabe que ahí está uno de sus puntos más fuertes Lleguisamón Falla en el cambio de frente Vareiro Un rodeo de Freddy Vareiro Salgueiro Allí va Juan Manuel Salgueiro Sube Ariosa Paparato Lateral para Olimpia Y ahora hay falta Diseñó Infracción contra Salgueiro Tiro libre favorable A Olimpia No hay amonestados por ahora en Tigre No señor Ahí está la falta Salgueiro se atreve a todo Hay una dependencia En esta clase de maniobras Para pensar Para tratar de poner algún pase con imaginación Romper con alguna gambeta Y los pene de Salgueiro Está caído Ferreira Atentos porque Está diciendo que le pegaron un manotazo Pero entonces le fueron todos encima Si lo busca Naranda En especial van hacia El mediocampista de Olimpia Que tiene un tiro libre Magnífico Para intentar el gol Que le posibilite la clasificación Dos amarillas Dos amarillas Aranda en Olimpia Ferreira en Tigre Los calmó Con la tarjeta Uriaco Llegará al tiro libre Enviada al centro Enviada al centro Ariosa Atentos a la llegada De Manzur La mir espera Freddy Barreiro Y Herminio Miranda Al centro Para Manzur Atento para rechazar Paparato Comente infracción Pérez García Tiro libre para Olimpia Tigre acorralado Ahora En el estadio Defensor del Chaco Quedó sentido Salgueiro Si Y en este terreno La segunda jugada De cuerpo a cuerpo En la disputa Pasa a tener un valor agregado En un partido que Futbolísticamente Está por debajo De lo que se presumía Lo busca Olimpia Con insistencia En este tramo Media hora De la primera parte Otra vez Miranda Otra vez Salgueiro Candidatos Una orden de Almeida Desde el costado Para Alejandro Silva De tres lados El señor Alejandro Silva Veremos que ocurre En este remate La orden de Uriaco Ya partió Va Salgueiro Desvío en la barrera Y es corner Tiro de esquina Para Olimpia Baranda Baranda Al costado Acomoda Ariosa Salgueiro Se queda fuera del área Muy libre Nadie de Tigre lo marca Va al centro Primer poste para Richard Ortiz ¿Qué pasó? No había distancia Se tiene que reiterar la escena Exacto Sigue protestando El jugador de Tigre Doble toque Viene el centro El rebote Y es lateral favorable A Olimpia De Ariosa al área Se desparramaba Un hombre de Olimpia Salgueiro Ahora entra En acción Sigue Salgueiro Esquivando gente Saca Ferreira Complemento de Pérez García La contra de Leguizamón Para Tigre Encima Leguizamón Lo frena Candia Deriva para Mansur Hay un hombre de Olimpia En el piso Salgueiro Confirmame Te confirmó Creo que sí Sí Salgueiro Otra posta Infracción de Paparato Y Amarilla Segundo Infracción contra Salgueiro Y sigue en el piso En el área mayor de Tigre Otro futbolista de Olimpia Esquiciando a todos Salgueiro Ganando Ganando En el uno contra uno Con Mania Yendo para un lado Bien para otro Bien Salgueiro Reiterativo Pero bien Salgueiro Muy bien Richard Ortiz Es el otro sentido Tiene que salir Tigre De este modelo de partido Que se está presentando En su campo Muy retrasado La consecuencia De atacar con poca gente Poblando mucho Todos los sectores defensivos Pero es una forma de resistir Que a largo plazo puede traer demasiados inconvenientes Más que beneficios Muy problemático Parece serlo De Richard Ortiz En la rodilla derecha Sí Lo van a sacar a un costado Del campo Mientras ya están trabajando Los suplentes a un costado Lo estaban traccionando Y no respondió El capitán Olimpia Con un hombre menos En esta acción El conjunto De Cano Va a venir el centro Espera Manzur Se mete Miranda Toque corto Que va para Salgueiro Centro de Salgueiro Llega Manzur La dejan correr Y esa que de meta entonces Y tranquilidad para Tigre Después del asedio La torre Sí, así es Con los fundamentos Más modestos Si se quiere Pero Olimpia Ha sido mejor en este terreno En llevar la pelota En buscar los rechazos De ganar por arriba En tenerlo Tener a un jugador Más desequilibrante Como Salgueiro Entonces da la sensación Como que va a amenazar Con el gol En cualquier momento Tigre se defiende Razonablemente bien Pero claro Es más resistir Que defender Arriba Miranda Contra Pérez García Deriva para Aranda No llega A dominar Silva Ferreira Echeverría Buscando el Orban Parece que vuelve Richard Ortiz Sí Es muy importante Que retorne el capitán Peinó Leguizamón Saque de meta para Olimpia La va a realizar Martín Silva Retorno Ortiz Sacó Martín Silva Allí gana Gastón Díaz Leguizamón Gastón Díaz Sube Leone No hay mano El rechazo De Aquilino Jiménez Saque de costado Favorable con junto de Pipa Gorocito Que trata de ordenar ahora A su equipo Sí, charla mucho con Gastón Díaz Alguna indicación le dio Para que le digan los muchachos Del otro sector 35 minutos ya De la primera parte 0 a 0 Matías Pérez García El rebote en el pecho De Alejandro Silva Sale Aquilino Jiménez Descarga Silva Otra vez para Aquilino Se manda Jiménez Por adentro Lapid de Vareiro Deja correr Con mucha inteligencia Vareiro Para Richard Ortiz La regala ahora Paparato Le dio el arco Tremendo El disparo De Silva Saque de meta para Tigre La calzó Silva Uno de los que acompaña siempre Los ataques De sobrepique Pegó de pleno Pero acá La dejó pasar Un pase sin tocarla Aquí se aleja demasiado Ya no podía Por el recorrido Pero bien Silva allí Llegando Llegando a posiciones ofensivas Acá lo vemos De pleno sobrepique No puede prevalecer Pérez García Acrobacia de Mansur Falta De Gastón Díaz Contra Alejandro Silva Tiro libre para la O A ejecutar Aranda La eleva buscando La inserción de Silva Marca Urbán Escapa Silva Recupera Ferreira Bombazo de Ferreira Leone Con el Aranda Hay carga ilícita de Aranda Tiro libre para Tigre Y esta pausa vale mucho para Tigre, Diego Cada respiro vale Porque además sale de esa Situación defensiva De estar en el campo propio Más que en el rival Levanta Orban Buscándolo a Matías Pérez García Mansur le pone el pecho a la situación Complemento de Aquilino Jiménez Allí va Freddy Vareiro Con paparato Que está amonestado Descargó con Echeverría Matías Pérez García Que bien la bajó Para Leguizamón Se atreverá a pegarle al arco Desde allí Va el remate de Leguizamón Martín Silva No da rebote Sale Silva La pelota vuela por Asunción La busca Vareiro Alejandro Silva Salgueiro Tacazo para buscarlo Otra vez a Freddy El toque corto de Salgueiro Otra vez para Aranda Solo, solo, solo Javi García Le gana a Richard Ortiz La deja salir Ariosa Saca de costado para Olimpia El descuido del Tigre Que libre apareció Bien el arquero Toca Aranda otra vez para Ariosa Centro de Ariosa Llega Salgueiro Lo mueven Ahora Silva Y Javi García Atrapa Sufre Tigre En Asunción Sí, acaba de venir Un envío que va a sobrar Miren nuevamente quién es el que El que llega, ¿no? Lateral avanzado Allí que es Jiménez Como atacó la pelota En el momento que dio el pique Aceleró Martín Silva No prosperó El avance de Tigre Con Leandro Leguizamón Sale Alejandro Silva Buscándolo A Salgueiro Aguanta Juan Manuel Salgueiro Asediado por Orbán Toca Orbán Lateral favorable Olimpia Lo hará Salgueiro Se mueve Vareiro Que va a buscar por el fondo Ahora Salgueiro se la deja A Quirino Jiménez Salgueiro Le pone el cuerpo Pérez García Sale de contra Tigre Recibe Leguizamón Acompaña a Leone Por adentro Pérez García Libre Peñalba En la boda viene Está contraataque Tigre Allí está Buscándolo a Peñalba A Leone Pérez García El pase para Leone Mansur Roba Leone Domina Leone Espera Galmarini Va al centro Al corner Miranda Tiro de esquina favorable A Tigre Sí La autocrítica de Mansur Lo dice todo Aquí quiere salir jugando Se enredó con la pelota De que va atrás Y Tigre renovó Un ataque más poblado Que de costumbre Porque recuperó más arriba Y eso Lo debe Ejercitar más Veremos cómo está De la cabeza Tigre En Asunción Espera Leguizamón Va Paparato Y Echeverría Al centro ¡Oh! Solota Posiva Lo tuvo Leguizamón Increíble Sale lejos Silva Con mucha valentía La cachetilla Tiene que volver Centro de Galmarini Y otra vez Martín Silva Le da Tranquilidad A Olimpia Genial lo del arquero El cabezazo aquí En segunda jugada Siempre se liberan las marcas Porque uno cree Que el que va a cabecear Va a ser el primero El que estaba allí Que era Echeverría Se perdió un gol Acá Leguizamón En lugar de cabecear abajo Cabecea arriba A la mano del arquero Automáticamente Y después nuevamente La pelota Con control remoto Fue a Silva Galmarini En la fricción Le cometen falta Tiro libre Para Tigre Apura Galmarini Largo envío Para Pérez García Pero la pelota Estaba en movimiento Desesperado La jugada del córrer anterior Javi García Gritaba para el banco ¡Cuánto falta! Le contestó por supuesto El Profesor Mosa Y se le nota molesto A Verú Almeida Quien recién estaba dialogando Con su asistente En su hijo de mano Pérez García Puede desequilibrar Por habilidad y talento Allí va Pérez García Toca dentro Para Peñalba Abierto Galmarini Espera Aquí está el capitán de Tigre Galmarini Va a encararlo Bariosa Buen centro El partido Sacará el arquero uruguayo De Olimpia Otra vez Pelotazo arriba Y a ver si le aguanta alguno Otra vez para Alejandro Silva Atento Ganó Gastón Díaz Que bien colocó el cuerpo y giró Matías Pérez García va con Leguizamón Dos de Tigre contra tres de Olimpia A ver, Pérez García se pone en posición de adelanto Leguizamón por eso tiene que retrasar con Ferreira Llega Leone, le queda atrás, roba Alejandro Silva Cualquier cosa hizo, lateral para Tigre Entrando en una zona de desesperación, 40 minutos Prácticamente no... 42, no hay un gol concretado Y bueno, hay impaciencia por el lado de Tigre Que bien maneja los tiempos, que bien administra los espacios también Y la pelota Pérez García Si mirás a la gente del banco están iguales Todos muy tranquilos, Borocito, Cacho Borrelli, el profe Todos muy tranquilos observando el partido La Peinola y Leguizamón detiene Martín Silva Otro pelotazo de Silva buscando a Lavareiro Se suma Richard Ortiz La eleva Silva Gana Diego Ferreira Aranda, Pechito para habilitar a Salgueiro No la puede filtrar Salgueiro Rebotón Gastón Díaz Aranda ahora Buscándolo Richard Ortiz Sale Javi García Perfecto El arquero de Tigre Ahora también puedes mirar este partido por Foxport Play Ingresando a FoxportLA.com Desde tu computadora, tu tablet O tu teléfono celular Ingresa a FoxportLA.com Y disfruta todos los eventos de Foxport en vivo En Foxport Play Saca de costado para Olimpia Tramo final De la primera parte Ariosa Bueno, tiene que sacar a un balón que estaba de más Ariosa lo buscará a Freddy Vareiro Tranquilo, tira ahora con Orban Recibe de Echeverría Javi García Espera Espera Leguizamón Con Candia Ariosa La eleva por encima Del flaco Peñalba Sube Aquilino Jiménez Aquí recibe Lapid Alejandro Silva Los golos de Aquilino Javi García Para Tigre En general las maniobras de Olimpia Le faltan un par de De ingredientes para Para sorprender Mover mejor la pelota Cambiar de frente Juntarse Conectarse entre los compañeros Y después sí Algún lanzamiento hacia arriba Pero si uno es directo Termina Todo el tiempo Termina siendo indirecto Porque la pelota rebota Chaco Miranda Leone Herminio Miranda Candia Martín Silva Largo envío De Martín Silva Arriba Espira Freddy Barreiro Con Echeverría Hay falta de Echeverría Dice el juez Tiro libre Para Olimpia Último minuto Del primer tiempo Veremos cuánto añade Darío Briaco Ya se sabe Marlí Uno más Muy bien El tiro libre Para Olimpia Va a venir al remate Está Salgueiro Preparado Allí mientras Acomodan el balón Algo dicen Con Aranda Y algo marcó Gorocito también Sí, sí Están atentos Va a rematar Aranda Directamente Larga Carrera De Aranda Así va el remate De Aranda Barrera Qué desilusión La persigue Ariosa Lo presiona Pérez García Ariosa Adentro Para Salgueiro Salgueiro Que mete Un desvío Sale Ferreira Gorocito Lateral Para Olimpia La segunda Que baja Pero después No la entregó Bien para Mansur Un último minuto De la primera parte En Asunción Sale Herminio Miranda Largo envío de Miranda Arriba Barrero Paparato Espera Echeverría Despeja Aranda Recibe Pero ya estaba todo invalidado Carga ilícita En perjuicio De Echeverría Saldrá desde el fondo Tigre Se nos va El primer tiempo Es increíble Lo de Olimpia Que no se tome Un mínimo De tiempo Para elaborar Dos, tres pases El primer pensamiento Es tirarla arriba Que eso no sería Lo más grave Es el único pensamiento El ganador De esta serie Se cruza con Fluminense En cuartos de final Digo bien Correcto Ahora te voy a contar Algo que piensa Gorocito Reinole Guizamón Detiene el golero Martín Silva Se termina la primera parte Después lo contá Julián Segundo tiempo Muy bien Con Marlí Allí en el borde Del campo de juego Cero a cero Olimpia y Tigre Con este resultado Se clasifica Tigre Que ganó 2 a 1 En el encuentro de ida Ya regresamos Con la torre Asunción del Paraguay Una energía distinta Que nos impulsa Que nos pone en movimiento Somos hoy Con combustibles Pura energía argentina Auspiciado por Ganon Auspiciado por Ganon Estar ahí es importante Para ti Miembro Closibeno Beto Transmite en la final Este vuelo ¿Qué es lo que nos pasa? ¡Hueva! 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 es suficiente. Todo depende de ti. De ti y de lo que hay dentro tuyo. Porque lo que pones dentro tuyo es lo que después sale. Es lo que puedes dar si gana desde adentro. Yo compro en despegar.com. El mejor precio para tu viaje. En despegar.com compras. Pasajes, hoteles y paquetes. Viaja por tu país y por el mundo. Comprar en despegar.com es súper fácil. En solo tres pasos. Entras, buscas y compras tu vuelo y hotel. También con tu tablet y tu celular. Es simple. Viajes en familia. Viajes por trabajo. Viajar es despegar.com. Millones de colombianos. Ya compran en despegar.com. Despegar.com es súper seguro. Con despegar.com todo bien, todo bien. Yo compro en despegar.com. Yo también compro en despegar.com. Y nosotros. Despegar.com. Yo también compro en despegar.com. ¿Y tú? Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Mis hijos. Mis hijos son más importantes que el fútbol. Y todos los hijos del mundo son más importantes que el fútbol. Y los padres. Mis sueños. Mis ideas. Y mi casa también. Y mi coche. Y mi perro es más importante que el fútbol. Y los peces y las plantas y el planeta. Casi todo en la vida es más importante que el fútbol. Pero la vida no sería lo mismo sin el fútbol. Por eso Banco Santander apoya tus ideas, tus proyectos y las cosas que son importantes para ti. Y por supuesto, el fútbol. Santander. Un banco para tus ideas. Un banco para tus ideas, tus proyectos y las plantas 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 y las plantas. Los clasificatorios gratuitos al LAPT de Colombia ya se están jugando solo en PokerStars.net. Somos Poker. Gracias, Noxpirin. Gracias, Noxpirin. Gracias, Noxpirin. Gracias, Noxpirin. Gracias, Noxpirin. Noxpirin. Más los híbridos, más pena y más gole. Gutiérrez. Y ahora granulado jugodía. Y caliente noche. De Gichén Farmacéutica. Compra Triple Play. Paga en julio. Y por la compra de internet hogar de 5 megas, te llevas 10 megas. Llama ya. 7500-500. 0 a 0, Olimpia Tigre. Enseguida los mejores momentos del primer tiempo. Ahora una sugerencia. Despegar.com es tu agencia de viajes. Solo con Despegar.com elegís el vuelo que querés, el hotel y armás un viaje a tu medida. Viajar es Despegar.com. Entre ahora mismo en Despegar.com y ya pueden aprovechar las super ofertas de esta semana con el mejor precio garantizado. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. ¿Por qué no Londres? ¿Por qué no Wembley? Para disfrutar de la gran final de la UEFA Champions League entre los equipos alemanes de Borussia Dortmund y Bayern Munich. Si no, Fox Sports. Claro. Con nuestros compañeros, Mariano Kloss, Fernando Niembro y Marcelo Benedetto. La pausa y enseguida regresamos al estadio de los defensores del Chaco. La pausa y enseguida regresamos al estadio de los equipos alemanes de Borussia Dortmund y Bayern Munich. En el defensores del Chaco están empatando 0 a 0 en esta revancha de los octavos de final, Olimpia y Tigre. El centro de Silva, entró Ariosa para cabecear el arquero García y después no podía rematarlo Vareiro. Se salvaba Tigre. El córner, dos cabezazos en el área. Primero Echeverría, después Leguizamón y Tigre que no pudo abrir la cuenta salvó el arquero Silva. Como aquí vemos en dos oportunidades, 0 a 0 y por ahora clasifica el equipo argentino. Patrocinador oficial de la Copa Bridgerton Libertadores presentó el resumen del primer tiempo. Neumáticos Bridgerton. Nuestra pasión por el rendimiento no tiene límites. ¡Vamos a empezar! Regresamos a Asunción para vivir el segundo tiempo de Olimpia Tigre Con novedades en Olimpia, Marlí Cáceres Dos cambios quedaron ya en la zona de Camarines Aquilino Jiménez y Alejandro Silva Con el 23 ingresó Jorge Baez y con el 9 Juan Carlos el tanque Ferreira Mientras tanto en Tigre, Julián Fernández Los mismos 11 amonestados en Tigre, Ferreira y Paparato Golpe de timón de Eber Hugo Almeida a la torre Y sí, así puede cambiar el estilo de partido El empuje constante por alguna otra característica para desequilibrar a Tigre Muy bien, ¿qué ha amonestado Tino Olimpia, Marlí? Aranda, el único Tigre, Julián, Ferreira y Paparato Muy bien, va a arrancar el segundo tiempo entonces Va a dar la orden Darío Briaco Y ya se juega otra vez en Asunción Segundo tiempo de Olimpia Tigre, están 0 a 0, 2 a 1 Ganó Tigre en el encuentro de Ida por ahora Está logrando la clasificación a cuartos de final De la Copa Bristol Libertadores, donde espera Fluminense, el equipo de Fred Sí, y con eso algo hablábamos con Morosito en la previa del partido Tigre juega el lunes contra Lanús, 20-15 Campeonato argentino Exactamente, campeonato argentino Pero si pasa, tiene que recibir a Fluminense el miércoles, dos días después Allí va a buscarla Leguizamón Aguanta Leguizamón La carga es de Mansur Lo traba desde atrás Y la envía al córner Richard Ortiz Tiro de esquina para Tigre El córner para Tigre Va a venir el centro De Matías Pérez García Ojos grandes, bien abiertos El Tigre Al acecho Quiere liquidar la serie Va al centro Va a buscarla Ferreira Sale Silva Sale lejos Y ahora el árbitro Está sancionando saque de meta A propósito de Fluminense Que es el rival de cualquiera de estos dos equipos en la llave Cayó 1-2 con Emelec en el partido de ida Y ganó 2-0 en la vuelta Por eso está clasificado Va el pelotazo de Martín Silva No se escuchaba la orden Allí de Almeida parece Rechazo de Orbán Salgueiro No apura Olimpia por ahora Pero tiene más gente en ataque Como Ferreira que espera Lleva Aranda Richard Ortiz Ariosa Enfrentado a Galmarini Ariosa atrás para Candia Se repliega Tigre Allí va la carga Ferreira Trata de generar la falta No lo consigue La contra de Tigre con Leguizamón Pérez García Lo espera Candia En cara a Matías Pérez García Que bien la hizo Va a tocar para Leguizamón Sale Martín Silva El arquero detiene La salida anterior ¿Cómo lo viste el arquero? Salió cuando no era necesario Pérez García necesitaba Otra clase de corrida De su compañero Se le alejó y se le puso En un lugar prácticamente invisible Buen partido de Pérez García También Apura Olimpia Con Richard Ortiz Por la derecha Bien abierto Espera Jorge Baez Toque corto de Ariosa Otra vez viene para Aranda Richard Ortiz Le ganaba a Peñalba Le queda Ferreira Juan Carlos Ferreira Para la inserción de Salgueiro Lo traba justo Saca Paparato Diego Ferreira No puede Pérez García Buen anticipo de Candia Que se manda el ataque Ariosa Y el rebate que rebota En el cuerpo de Paparato Richard Ortiz Ariosa El capitán Ortiz Centro Se desvía Y Echeverría La envía Al lateral Lo hará Ariosa Lo acorrala Olimpia A Tigre Espera Juan Carlos Ferreira Va al lateral De Ariosa Ferreira peinó Esperaba Vareiro Salvó Orban Complemento De Gastón Díaz La aguanta Le Guizamón Sale Peñalba Volvía En posición de adelanto Richard Ortiz Pero No señaló nada El asistente Pase sin tocar La pelota De Pérez García La dejó para Galmarini Espera Le Guizamón Amaga el centro Se frena Galmarini Pérez García El cambio de frente Para La llegada de Gastón Díaz Leone Gastón Díaz Trata de generar La falta Lucha por ella Salgueiro Escapó Gastón Díaz Se frena Borja Gastón Díaz Centro para Le Guizamón Candia Y el complemento Derminio Miranda Sale Richard Ortiz Ariosa Apretó Galmarini Lateral favorable A Olimpia Lateral para Olimpia Se hace cargo De la situación Ariosa Candia Ariosa Presionó Pérez García Ahora toda la información De la Copa de Bristol Libertadores En tu teléfono celular Y tu tablet Resultados Noticias Posiciones Estadísticas Acciones en vivo Y video Descargada la aplicación Desde App Store Y Play Store Agenda los partidos Compartir con tus amigos En Facebook O obligalo en Twitter Y mucho más Con Fox Sport La Copa de Bristol Libertadores Está al alcance De tu mano Gracias Diego De nada Peñalba Abre el juego Para Galmarini Quedó desairado Ariosa Escapa Galmarini Por adentro Pérez García Sigue Galmarini Se la juega el solito Galmarini Y el centro Martín Silva Es una de las Materias que va a tener Que aprobar Tigre En este segundo tiempo Saber cuando Ser punzante Y atacar Y cuando retener Hacer la pausa Y esperar Salustiano Candia Para la O Buscando la Aranda Abre para Jorge Baez Llegará al centro Allí va el envío Para la corrida De Baez De la que se salvó Tigre Un quedo Casi fatal Queda calambrado El arquero Javi García Aparece Al corner La envío Paparato Increíble La torre La tuvo Freddy Vareiro Ahí hay un hueco La indecisión aquí Esa es la indecisión De no ir hacia la pelota Se quedaron dos Echeverría Que era el que sobraba Aquí vemos No va a reparar allá Agarra al marquero A mitad de camino Fue la mejor jugada Digamos De De Olimpia En todo el partido La más peligrosa Riesgo para Tigre Va Olimpia A buscar el gol Que le dé la clasificación Centro de Salgueiro Arriba Manzur No pudo Le pega Como viene Miranda El rebote Allí le queda Salgueiro Otro centro De Salgueiro La peinaba Arminio Miranda Llega Aranda Que remató En la anterior Al piso Con todo Va a buscarla Ferreira Otro pelotazo De Candia Arriba Juan Carlos Ferreira Salta Con él Echeverría Ganaba Jorge Vaz Rechazo De paparato Saca Orban Bolea Gol Freddy Vareiro Gol Limpia Freddy Vareiro De Bolea Lesionado Parece estar Javi García Olimpia Uno Tigre cero Ahora el que avanza Es el equipo Guaraní A la fuerza Gol gritado Con todo el sentimiento Porque No encontraba La fórmula Por arriba En el embrollo Aquí Un despeje Incompleto Otro más Y aquí la calza Perfectamente Vareiro Lo mejor De la jugada Es esta ejecución Aquí La va esperando afuera Quiere ir al cuerpo Se apoya bien Le pega Firme De zurda La pelota da unos piques Pero había tanta gente allí Tanta gente Que García Reacciona tarde Y encima Lesionado Un gol Vital Llegado Así En la confusión En el embrollo Muy dolorido Contra De cabeza Ante Null De jugada Ante Deportivo Lara También en este compromiso Dos ocasiones Había marcado Ante Lara Vuelve a notar Freddy El zorro Vareiro En esta edición Rodilla Rodilla izquierda Y ahora Y ahora Que está logrando avanzar A los cuartos De final de la Copa Bristol Libertadores Nace otro partido Ahora obligado Tigre Galmarini Peñalba Presión de Aranda Que quita Salgueiro Buscándolo A Juan Carlos Ferreira Lo espera Orban Por adentro Llega Jorge Báez Quita Orban Opa Va con Rudilla Contra Salgueiro Lateral para Tigre Indique al juez Sigue rengueando Javi García Se va a tirar No sigue No, no puede seguir Muy dolorido Muy atento Quinesiólogo Mirando lo que sucede Me parece que no sigue Echeverría Buscándolo A Pérez García Disculpame Diego Ha habido un empellón De Candy A tiro libre Es una seña Gorocito ya Si, si Ya se está sacando El buzo Alville Ya está con la camiseta Puesta Pantalones largos Se va a venir En cualquier momento El ex arquero Independiente Estuvia antes San Lorenzo Y ya está Atajón la Copa En Perú Contra Fuerte en Cristal Si señor De la preocupación A esto En una jugada Que tal vez No conjugó Los mejores Materiales Pero Olimpia Estaba en esa búsqueda Encima En el segundo tiempo Entró Ferreira Para darle aún más sentido Y más peso A esos balones Por arriba Ahí está la lesión De García Que salió La rodilla Si, la rodilla izquierda Se va a retirar Entonces El número uno Javier García Va a ingresar El número 25 Damián Alville A la cancha Y a todo esto Tigre Tiene un tiro libre Muy favorable Para igualar Este partido Y por ende Lograr la clasificación Ya está Alville Se retira Lesionado Javier García En la rodilla Izquierda Esperemos que no sea De gravedad Va a rematar Entonces Para Tigre Diego Ferreira Aunque está perfilado Para la zurda Matías Pérez García A ver Va al remate De Gastón Díaz Finalmente Muy alto Saque de meta Para Olimpia Sacará Martín Silva Pelotazo Y así van A cargar Vareiro Y Juan Carlos Ferreira Peinó para Freddy Vareiro El zorro No puede intervenir Rechazó Echeverría Galmarini Busca Peñalba Gana Aranda Encara Juan Carlos Ferreira Lo toca Peñalba Foul Tiro libre Para Olimpia Que ahora Revitalizado Por el gol Va por más Así es Más fortalecido Qué bien le cortó Ferreira Buscando la infracción Frustrado Javi García Tuvo que Dejar el partido Por lesión Ahí está aplicando Hielo El kinesiólogo La zona La rodilla izquierda Ahí le cortó bien Lleva el tobillo Dándole afuera Hacia la pelota Para que salga En esa dirección Salgueiro Salgueiro Y en centro Solo Aranda Opsay Allí en el fondo Sí señor De Mansur Inhabilitado Mansur Muy atento El asistente Dos Nicolás Tarán Habían entrado Ingresado acá ¿Ves? Abandonan La marca No retrocede Y los demás Sí Los que estaban En el otro costado Ahora son los dos solos En primera instancia Ortiz y Ferreira Sí señor Juan Carlos Sacará el vil Primer diagnóstico Golpe La rodilla izquierda De Javi García Claro Cuando sale A enfrentarse con Vareiro Que se la tira a Bombé Por ahora Se arregla con hielo Me dijo el médico Después Te cuento más tarde Tiro libre Para Olimpia Va a ejecutar Arminio Miranda Ahora no tiene Apuro Olimpia Y el que debe Revisar su Su plan Es Tigre Hay una camiseta destruida ¿No? Mostraba Aranda un agarrón Un estiramiento Ah un golpe Va el pelotazo De Miranda Arriba Juan Carlos Ferreira La peinó para Vareiro Entró habilitado Los Tigres Ferreira Juan Carlos Ferreira Un bloqueo de Leone Lateral para Olimpia Mucho más eficiente Olimpia Ahora en esta tarea Peinar Buscar Ponerse atrás Del que va a cabecear Acompañar Roparlo bien Para Que los hombres Puedan Tener esa segunda oportunidad Se viene Santander En cualquier momento Baez En el saque de costado Buscándolo a Freddy Vareiro Centro de Baez Muy pasado Saque de meta Atacará Damien Alville Para Tigre Santander Para Compañar a Leguizamón Seguramente Si que ya le convirtió En Swategui En esta copa libertadores Sacará Alville Difícil para Tigre Este momento Veremos si lo puede Buscándolo a Candia Ariosa Juan Carlos Ferreira Candia Muy mala elevación De Candia Controla En la salida Para Tigre Echeverría Paparato primero Perdón Veamos como lo ha sido El público Vamos a ver Galmarini Se desvía En Ariosa Candia Paparato Galmarini Se le fue Lateral para la O Se va a ir Escobar Entonces Afuera con el número 4 Arrestó Santander Con el 24 El que estaba amonestado Se fue Ferreira Ferreira Perdón Si señor Diego Ferreira Fuera con el 4 Adentro Santander Con el 24 Error mío Muy bien Lateral favorable A Olimpia La busca Ariosa Toca el balón Con la mano No había infracción De Paparato Contra Barreiro Tiro libre Para Olimpia Apuro centro Lo acorrala Olimpia Tigre Si Lo fue Lo fue metiendo Y ahora Con el ingreso De Ferreira Tiene un nombre Un motivo más Preparado Salgueiro Vendrá al centro Del uruguayo Borró medio círculo Alvil organiza A los hombres Que están En la trayectoria Del centro De Salgueiro Allí va Salgueiro Centro al fondo Para Mansur Arriba Alvil Seguro El arquero de Tigre Que sustituyó A Javi García Que se retiró Lesionado Saca Alvil Un golpe Recibió Sin pelota Al parecer El jugador de Tigre Le Guizamone Si Y Diego Ferreira Con hielo En la cara posterior Del muro derecho En el banco De los suplentes También trabajando Con el kinesiólogo Peñalba Gira el flaco Gabriel Peñalba Entrega para Paparato Llegaba Galmarini Barre Con todo Aranda Saque de costado Para Tigre Y ahora buscar a Santander Por arriba Te la falta De imaginación Y con un Olimpia Entusiasmado Mucho más 1.83 Santander Allí va Paparato Matías Pérez García No llega Gastón Díaz Salgueiro Gastón Díaz roba Va Le Guizamone Traba contra Mansur Balón en la deriva Upa Le tira el cuerpo encima Cometiendo la infracción Le Guizamone Lo ayudó Si señor Lo ayudó Salgueiro Tiro libre Favorable A Olimpia El despeje Fíjense que Barreiro se queda Afuera Como esperando Lo que va a pasar Y que bien después En este movimiento Que no es tan sencilla Como parece Porque la pelota Viene con cierto efecto En el aire Hay que Tomarla con el timing Justo Justo Para que la pelota vaya Muy bien Mucho mérito En la definición Sacó Martín Silva Allí ya estaba lesionado El arquero Aranda Muy efectivo En lo que Pensó Sobre todo Después de los cambios Un brazo De Galmarini Para enviarla al córner Espera Juan Carlos Ferreira También está Merodeando esa zona Julio Mansur Gran candidato Centro de Salgueiro Cerradito ¡Oh! ¡Qué peligro! Gol en contra ¡Gol! 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 De Olimpia Que consolida su clasificación A cuartos de final Creo que en definitiva De paparato en contra Se metían Herminio Miranda Y Mansur Olimpia 2 Tigre 0 Aquí está La secuencia La torre Sí, Amos Era Esperable Sí, fue en contra Y entró Ingresó la pelota Claramente ¡Qué paparato! Esta acá pasa Se agacha Toda una serie de carambolas Pero siempre Beneficiando a Olimpia Más certero aquí Más cerca del arco Y confiando que esto Le va a dar rendimiento Y en el segundo se lo dio La gran celebración De Olimpia Va a Tigre En busca del gol Que lo lleve A los penales Santander El rechazo No puede Gastón Díaz Juan Carlos Ferreira Salgueiro Presiona Echeverría 2 a 0 Olimpia En Asunción Solo está El zorro Vareiro Salgueiro Tiene que bajar Vareiro Para recibir Lo marca Galmarini Por adentro Salgueiro Ahora Vareiro Ariosa Roba Paparato Tiró el manotazo También allí Leone Desesperado Tratando de salvar Lo que fue un gol Insólito La torre Sí, sí, sí Todo un Flipper ahí adentro Porque pasó el primero Después del segundo Ya Se agachó La pelota Le pegó donde pudo Y quedó allí Indecisa Y los jugadores Que defienden Allí Se hacen mucho más torpes Ante la inminencia Del gol Segundo amonestado De Olimpia Freddy Vareiro Había quedado dolorido Matías Pérez García Pero ya está bien Va por el empate Va por el empate En la serie Tigre 2 a 1 Gran victoria 2 a 0 Está ganando Olimpia Llegará al centro De Gastón Díaz Van todos Paparato Echeverría Santander Va al centro Arriba defiende Con firmeza Juan Carlos Ferreira Se la regalan A Leone Leone A Jorge Báez Gastón Díaz Jugadísimo Tigre ahora Va al pelotazo Para Salgueiro Inhabilitado Banderín en alto Se fastidia Salgueiro Tiro libre Indirecto Favorable a Tigre Que se la tiene que jugar No le queda otra Estaba habilitado Estaba habilitado Salgueiro Gastón Díaz Abre el juego Para Pérez García En cara Pérez García La va a dejar Para Galmarín Y no puede Epa El lateral Para Olimpia Falta Intracción De Candia Sanciona Uriaco Tiro libre Para Tigre Van Todos los centrales O sea los tres Que tiene Tigre Van a buscar El cabezazo El tiro libre Para el matador De Victoria Mirá vos La caída De Candia Insólito También lo que sucedió Aquí Centro de Gastón Díaz Pasado Arriba Para buscarla Paparato Pelota Otra vez Al córner Indica el juez Estiro de esquina Favorable a Tigre Se lamentaba Mansur Llegará al córner Va a ejecutarlo Matías Pérez García Se ilusiona Tigre El centro De Pérez García Arriba Peñalba Desviado Y el saque de meta Para Olimpia La cabeceó El pleno Apareció solo La pelota Le cayó A la cabeza 2 a 0 Olimpia Freddy Vareira Y paparato En contra Estamos por Fox Sports Llegamos a todo El continente americano En México En México Nuestra amiga Cecilia Llegro Debe estar muy feliz ¿No Marlí? Sí El aso olimpista Un saludo muy grande Para César Que está en México Levanta Martín Silva A buscarla Ramiro Leone Orbán En retroceso Con Echeverría Alvil Sale Alvil 2 a 0 Olimpia Pero Tigre Con un gol Puede forzar La definición Por tiros Desde el punto Del penal Así la aguanta Leguizamón Llega Gastón Díaz Falta de Aranda El árbitro dice Que no pasó nada Falta de Santander El árbitro No la vio Dejó seguir Así va de contra Richard Ortiz La eleva Para Ferreira Salva Orbán Complemento de Echeverría Pasó de largo Salgueiro Escapa Echeverría Abierto Ramiro Leone 24 minutos y medio Se viene Otro cambio En Tigre Ya vamos con Julián Fernández Avanza Leone Otro delantero Colocará Gorosito Será la última variante Infracción ahora A favor De Olimpia Falta contra Jorge Baez Piden Amarilla Para Galmarini Aquí hay falta Y aquí También va a haber Una falta brusca Esta fue brusca Estaba de espalda El árbitro Se tomó revancha Acá Santander Aquí Galmarini Se tiene que calmar Tranquilizar Tigre Si no, no termina Con los 11 jugadores Último cambio En Tigre Deja la cancha El número 18 Leandro Leguizamón Ingresa el número 29 Diego Tacla Fue figura Recuerdo el año pasado En la sudamericana Como local Frente a Cerro Porteño El rival de Olimpia El tiro libre Para Olimpia 25 minutos De la segunda parte En Asunción Noche fría Allí va a buscarla Atención Pone el cuerpo Quiere escapar Ferreira No hay nada No hay penal No hay nada Sale Tigre Que lío le trajo Ferreira al fondo De Tigre Mucho más maniero Protege mejor Esos pelotazos ya Tienen otra Otra colaboración Acá arriba Otra exigencia Para los defensores Enmarañó la situación Aún mal Y liberó A Freddy Vareiro Exacto El centro Atención Está rechazando Echeverría Sale Tigre Santander Espera Gira Escapa Santander Por adentro Ya espera Tacla Allí va Santander La puede cruzar Todavía no Se acomoda Santander Lo saca con el cuerpo De manera lícita El mediocampista Aranda Lateral para Tigre Ahora ¿Qué pasó? Revés Lateral era por Olimpia Lo había hecho el hombre de Tigre Reclama Santander Reclama Santander Otra vez paparato Alville 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 Todavía está vivo Tigre Olimpia Gana 2 a 0 Y por ahora Y por ahora está logrando El pasaporte A los cuartos de final De la Copa Bristol Libertadores Donde lo espera Fluminense Echeverría Se anticipa Candia Arranca con todos Alustiano Candia Ante Galmarini Y Gastón Díaz Aranda Ariosa Vareiro Vareiro Que tira la mano En la cara Echeverría Si señores Falta Tiro libre Para Olimpia 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 Salgueiro Salgueiro Alarca Un desvío Alville Sale Damián Alville Buscándolo a Santander Peinó para Tacla Y Pérez García Entre ambos Aparece Candia Toca Aranda Para Ortiz No llegará Jorge Baez Orbán Peñalba Candia No llega Pérez García Sale Candia Se mandó Candia Abrió el juego Para la corrida Del zorro Vareiro Salgueiro Está Candia Por el fondo La cruza Y Orbán Le pone el pecho De la situación Sale Lucas Orbán Espera Pérez García No está Candia Para defenderlo Reliva Richard Ortiz Arranca Pérez García Falta Falta ese señor De Salgueiro Tiro libre Para Tigre Pide tarjeta La gente de Tigre Tiene razón Y acá abajo Se vio bastante espectacular Antes no fue amonestado Echeverría El árbitro Es parejo Parejo No quiere sacar tarjeta Claro Es un doble Hierro En definitiva Tiro libre Para Tigre Adelanta Gastón Díaz No respeta La distancia Salgueiro Que peligro Para Olimpia Toque corto Para Pérez García Al arco Al arco Paso cerca El mejor jugador El mejor jugador del partido Si usted quiere participar Puede dejar su comentario En Twitter Con el hashtag El jugador del partido Numeral El jugador del partido O en la cuenta O en la cuenta de Foxport Arroba Foxport Ya Yosa Controló al vil Saque de meta Federal favorable Adentro Salgueiro Le queda Baez Al arco Baez Saque de meta Para Tigre Le queda Le queda un cambio Almeida Sale al vil Dos a cero Olimpia Vareiro Y Paparato En contra Los goles Díaz La propulsó Buscándolo A Santander La bajó Para Pérez García Abrió para Leone La cruza Y está Tacla Saben El toque de Leone Por el medio Para Peñalba Allí va Peñalba Cambia Figura en este Segundo tiempo Ferreira Transporta Richard Ortiz Allí va el capitán En auza Y vuelve Muy bien Un señor No sé Puede ser que haya estado Un pasito adelantado Puede ser El zorro Vareiro Sí A ver Sí Mínimo Pero intentó evitar Hasta el último instante Hay otro espíritu Hay otro rival Y allí va Santander Para Tigre Santander Ante Manzur Por adentro Leone También espera Tacla Santander saca el centro Es bueno Para Tacla Al córner Ariosa Tiro de esquina Para Tigre El centro De la esperanza Para forzar La definición Por tiros Desde el punto Del penal Tiene gente De mucha altura Tigre Va a lo van Con una confianza 1'93 Peñalba 1'83 Paparato Está Santander También centro Pasado Arriba Tacla La bajó Gira Santander Mano Infracción de Santander Sale Sale del asedio Olimpia Hay alivio Para el conjunto De Almeida Ahora Urieco Lo trata de apurar A Martín Silva Primero Tal vez le pega En el muslo Después en el brazo No la vi Ni tía Sacó Martín Silva Allí va Juan Carlos Ferreira Con Orban Saca Echeverría Aranda Juan Carlos Ferreira Lucha Mete Olimpia Falta Infracción De Peñalba Tiro libre Favorable Olimpia Dirían algunos Colegas Partido típico De Copa Sí, típico de Copa Y típico de Olimpia En el segundo tiempo De acuerdo a su Búsqueda Porque en el primer tiempo Intentó hacer lo mismo Pero tal vez no tenía A los futbolistas Acondicionados Para eso El ingreso de Ferreira Fue Un ingrediente más Diez minutos Para el final Centro de Salgueiro No llega Imposible Para Freddy Barreiro Saque de meta Para Tigre Logra Alville ¿Y las pelotas? ¿Dónde están? Desesperados Queda en el segundo? Y ahora sale Se tropieza con la pelota Se tropieza Y casi como un capricho Entra Así Hay goles inexplicables El mejor gol No va a ser De esta semana Ni siquiera del día A continuación Estaremos con Santa Fe El equipo cardenal Contra Gremio Falta de Mansur Tiro libre Ganó Gremio En el encuentro de ida Dos a uno Jotas Mantilla Lo va a relatar Por Fox Sports Llegará el tiro libre Para Tigre Adelantó el balón Gastón Díaz Un poco más atrás Le dice ahora Uriaco A la carga Tigre Otro centro Veremos Si puede desviarle Alguno al gol Va al centro Peñalba intentaba Santander Que cerca pasó De la que se salvó Limpia Lo tuvo Santander Si Que bien la cabezó Hacia atrás Se desprende De su marca Que queda Superada Vamos a ver Ahí Le da un pequeño Mínimo toque Imperceptible Y después sin Tener en cuenta Donde estaba el arco Cabecea casi Instintivamente Y va a pasar Por acá ¿No? Se agrupa Olimpia Y Tigre Entre infracciones Tiros libres También En su desesperación A ver quién gana Arriba En el área ajena Quién puede sacar Una ventaja Así es ¿Quién está Lesionado? Está para ingresar Fabio Caballero En estos momentos Se está Parando El cambio Están viendo Quién está Lesionado Lo están asistiendo En estos momentos Salgueiro ese Salgueiro Bueno Recibió la amarilla Martín Silva El tercer amonestado Del decano Lo van a retirar A un costado Salgueiro Esta pausa Congela todo Ahora también Podés mirar Este partido Por Fox4Play Ingresando En Fox4LA.com Desde tu computadora Tu tablet O tu teléfono celular Ingresá En Fox4LA.com Y disfrutá Todos los eventos De Fox4 En vivo En Fox4Play Marlí Se retira Y en camilla Juan Manuel Salgueiro Ingresó con el 21 Fabio Caballero El último cambio De Olimpia Que ovación Para Salgueiro Juego bárbaro El primer tiempo Juego bárbaro La rompió Fue una Olimpia Que fue el contraste De este segundo tiempo Después del gol Ni hago la encuesta Entonces La torre No, para mí Es el 10 Es la figura Ya fue elegido También por la gente Va Richard Ortiz Alville La ve pasar Saca de meta Para Tigre Pide una pelota Alville No le queda otra Quiere buscar La única ¿No? A Ruscuyea le dice De todo al cuarto árbitro Tiene razón Sacará Alville Tiene para agregar Cuatro o cinco minutos Uriaco ¿Eh? Veremos Si lo cumple Sale Echeverría Dos a cero Olimpia Logrando la clasificación A cuartos de final De la Copa Abrimos los libertadores Estamos Por Fox Sports Gastón Díaz Paparato Gastón Díaz La pide Peñalba Presiona Baez Echeverría Galmarini Díaz Pérez García Pérez García Espera Tacla Pérez García Para Tacla Abre para Galmarini Toca para Pérez García Centro de Galmarini Tacla la Peina Llega por el fondo Leone Lo tiene Leone No se decidió Llegó a mitad de camino Y sale de contra Olimpia Pelotazo para Ferreira Entró habilitado No Esta sí Para ponerle la lupa A la torre Amarilla para Ferreira Que pateó El cuarto Amonestado en Olimpia Estas son las cosas A veces que Se molieron a patadas Para mí Estaban fuera de juego Se molieron a patadas Y saca Amarilla Por esto Atentos que va Tigre Y el saque de meta Cuando llegaba Tacla con Galmarini O sea Hay que sacar Está en el reglamento ¿No? Pero Lo otro Lo otro también Cuatro minutos Más lo que Agregue Ubriaco Para La conclusión Olimpia Lo revetió Perdió 2 a 1 En Buenos Aires Gana hoy 2 a 0 En la noche fría De Asunción Arriba la pierna De Orbán Peligrosa contra Ferreira Para esto ha sido útil Ferreira Pero sabe hacer Tiene oficio para esto Había jugado un buen partido En el segundo tiempo Contra Newells Y hoy fue valioso También su aporte En la parte final El tiro libre El tiro libre para Olimpia La va a ejecutar Ariosa Allí la tira Para Ferreira Gastón Díaz Galmarini Tacla Falta De Candia Gastón Díaz Le va a pegar Lo trabará desde atrás Comete un infracción Ortiz Tiro libre Buenísimo Para Tigre Con Pérez García Va a buscar El gol que lleve Esto a los penales Una gambeta Bien Bien Por querer Recuperarla La pelota Mirarle El balón Y ahí ponerle El pie Y no ir a derribar Como método Sino quitar En victoria Miranda Logró un gol Muy valioso De tiro libre Y ahora Tigre Lo busca Con Matías Pérez García Yo creo que No hay que Tocar Ni nada Directamente al arco Es la gran oportunidad Para Tigre En el final Quedan dos minutos más Lo que agrega el juez Va Pérez García Tiró centro Arriba Para defender Muy firme Herminio Miranda Y además no esperaron En el remate al arco Eso fue Santander Pero con falta Disculpamos Claro Eso fue Porque a veces uno Se queda pendiente De una determinada situación Y se queda como paralizado No Siguieron con la marca Los futbolistas De De Olimpia Ha molestado Piñalba el tercero Por Refunfuñarle al juez Exacto Bueno Todo esto no se juega Y es tiempo Y es tiempo Que no se va a recuperar Me parece Vareiro pide El aliento De la gente Hizo la línea Tres minutos Sí señor Se queda corto Me parece Uriaco Levantará Martín Silva Y se levantan Los gritos Para celebrar La clasificación De Olimpia Aunque falta todavía Orban Rechazó Galmarini Sigue Protestando Y lateral Para Olimpia Se va a hacer Por intermedio De Baez Espera Vareiro Ferreira Vareiro Se desvía en Peñalba Baez Caballero Retrocede Baez La cruza Y es de Alvil Salga usted Alvil Salga a jugar usted 44 y medio Es el final Tigre necesita un gol Para forzar Los tiros Desde el punto Del penal Va por Un final Hazañoso Al conjunto De Pipa Corosito Arriba Santander No puede Peñalba Gastón Díaz Espera Tacla Un centro amplio A las manos Del arquero Martín Silva Así Será difícil Sí pero Ya el libreto No cuenta La clasificación Está ahí Para Olimpia Y lejos Para Tigre Y bueno Se le puede pedir Ahora Jugado Tigre Se va arriba Echeverría ¿No? Sí señor Cartel Y tres minutos más Allí va Galmarini Se equivoca Al capitán Lateral favorable Olimpia Tiene que ser Darioza Olimpia Fluminense Por ahora El cruce De cuartos De final Se espera Por Santa Fe O Gremio Bocanubles Y Atlético Mineiro Contra Tijuana Lateral Darioza Arriba Intentaba Fabio Caballero El lateral El lateral Para Tigre Lo va A realizar Gatón Díaz Combinó Con Tacla Otra vez Gatón Díaz Paparato Orban Toca Tigre Partido Esperando el final Galmarini Galmarini Arriba Santander Quiere Quiere ir 25 mil Alba Y cinco mil Alba Alba Olimpia El rey De Copas Guaraní Otra vez Escribiendo Una historia Grande Se mete Tigre Tigre Pero Pero Estaba feo De ahí De ahí El primero Tigre Tigre Y Olimpia Se cruzará Con Fluminense En cuartos De final Conozcamos Quien fue La gran Pero gran Figura De esta noche Bridgestel Patrocinador Oficial De la Copa